Hola mundo, somos Anonymous. Un saludo cordial. Sobre la base de supuestos. Se lleva una cacería contra el expresidente boliviano Evo Morales. Primero fue el supuesto audio donde se escucha la voz de Evo Morales ordenando bloqueos en Bolivia y actualmente presumiblemente se ha encontrado una mujer portando más de 100.000 bolivianos supuestamente para cooperar en la desestabilización del país. Quiero decirles que yo no tengo nada contra la voz de la gitana. Un año he rezado sin trabajo por culpa de más. A mí me han pedido que sea militante y yo he renunciado por eso a mi ministerio de trabajo. Y un año me han cerrado las puertas para todos los que hemos trabajado con ese comiterno. ¿Usted estaba llevando este dinero a Argentina? Para pagar sueldos, viáticos y hotel de la gente de las personas que están trabajando allá porque somos auditores. Tengo un informe de auditoría, incluso están las planillas en mis fondos. Están planillas de sueldos, planillas de viáticos y de consultores. ¿Quién le dio el dinero para enviarlo? ¿A quién le va a entregarle el dinero, señora María? Tenía que pagar allá, señores. ¿A quiénes tenía que pagar? ¿A quiénes tenía que pagar? ¿A quiénes tenían que pagar? La mentira. PDVS también es a nivel mundial. PDVS Bolivia, PDVS Argentina. Y en PDVS Argentina tienen varias empresas, esta Rubialba, y otras empresas a las que hay que pagar. ¿Por qué no declaro ese monto económico? Porque, ¿sabe qué? Porque yo he dicho que la aduana, verdad, es mi error. Porque yo dije que la aduana no me iba a entender para qué estaba ayudando. Porque la aduana solo piensa que es para el negocio. El actual gobierno da por sentado que Evo Morales es culpable y por tanto atenta contra el artículo 117, numeral 1, Constitución Política del Estado de Bolivia. Que establece que se garantiza la presunción de inocencia de todos los bolivianos y bolivianas. El mismo criterio fue expuesto en el numeral 2 del artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos ratificada en Bolivia por ley 1430 de 11 de febrero de 1993. Veamos las declaraciones del ministro de gobierno. Durante todos estos días hemos visto una serie de comunicados, de denuncias que va a venir don Evo Morales. Nosotros acá lo estamos esperando a don Evo Morales. Lo estamos esperando. Que venga a Bolivia. Acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro. Y no por política, no por persecución. Por terrorista. Por tratar de amedretar un pueblo en octubre, en noviembre, en diciembre y seguir en ello. Pero además sacar dinero de los bolivianos para seguir financiando sus actos terroristas. Yo creo que el pueblo hermano de la Argentina tiene que darse cuenta de a quién está cobijando. Los hermanos mexicanos se dieron cuenta a tiempo y pudieron agarrar y deshacerse de Evo Morales. Yo creo que es importante que los hermanos argentinos se den cuenta del daño que le está haciendo a su país. Porque el daño que le hizo nuestro país es irreparable. Vamos a seguir presentando a los próximos días, a las próximas horas, lo que estamos encontrando y lo que estamos viendo, el mal manejo que se ha hecho de los recursos económicos, el despifarro que se ha hecho en nuestro país. Señor Evo Morales y su grupo de delincuentes le ha hecho un gran daño, le ha hecho un gran daño a nuestro país. Y esos señores tienen que pagar. Toda persona es inocente hasta que se demuestre judicialmente lo contrario en un debido proceso.